Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender a cómo unirse a un grupo de Telegram mediante un código QR. Muy bien, por ejemplo, si tu dispositivo reconoce automáticamente los códigos QR, simplemente lo que vas a hacer es dirigirte como tal a la cámara del dispositivo. Pero si no es el caso, entonces vamos a dirigirnos a Play Store y en la parte superior entonces vamos a escribir QR. Listo, entonces aquí nos vamos a descargar cualquiera de las aplicaciones con las cuales podamos pues como tal leer los códigos QR. Entonces vamos a ver si nuestro dispositivo pues puede como tal escanear códigos QR. Muy bien, entonces simplemente enfocamos y automáticamente ha reconocido. Entonces presionamos y nos va a llevar directamente pues al grupo como tal. Listo, y aquí pues ya lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a la parte inferior y presionar unirme. Eso sería básicamente todo, amiguitos. De esta manera nosotros entonces vamos a poder unirnos a cualquier grupo de Telegram mediante el código QR. Si te sirvió este video tutorial no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos también un enorme me gusta. Sin nada más que decir, hasta la próxima. Gracias. Gracias.